Hace muchos años atrás, una arqueóloga peruana iba caminando por el Valle del Supe y se encontró con unas antiguas estructuras hechas de barro. La arqueóloga empezó a hacer más investigaciones y más investigaciones y se encontró con la ciudad más antigua de toda América. Es por eso que el día de hoy, checas y muchachos, damas y caballeros, vamos a hablar de esta majestuosa ciudad. Vamos a hablar de esta cultura que sin duda alguna representa al Perú de la mejor manera. La imagen que están viendo frente a sus pantallas es de nada más ni nada menos que de Caral, la civilización más antigua de América. Nuestro tema para el día de hoy. Así que, no se diga más, agarra tus cuadernos, agarra tu lápiz, llama a toda la familia que tu clase de historia está a punto de comenzar. Vamos a agarrar la máquina del tiempo y nos vamos a ir a viajar a través del tiempo para conocer a la civilización de Caral. 3, 2, 1, comenzamos. Con respecto a la civilización de Caral, primer punto que tenemos que tener en cuenta, muy importante, es en dónde se ubicó. ¿En qué parte, profesor de Perú, en qué parte de Lima, sobre todo, se ubicó la civilización de Caral? Dice, se desarrolló en el valle medio del río Supe, en la provincia de Barranca, al norte de Lima. Quizás algunos conozcan esta parte de Lima. Quizás tus padres, tus abuelos, tus tíos son de esta parte. Entonces, pásale la voz y dile, mira, mira, tío, abuelo, papá, mamá. Vamos a hablar del lugar donde tú has nacido, la provincia de Barranca, en el valle del río Supe. Y como vemos aquí en nuestra imagen, vamos a señalar la parte específica donde se encuentra la civilización de Caral. Quiero que te vayas aquí, 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 a la parte de acá, donde dice Barranca. Es en esta zona donde se ubicó la civilización de Caral. De aquí se expandió hasta el sur, de aquí se expandió hasta el norte. Este es el lugar donde se desarrolló la civilización de Caral, en Barranca. ¿Qué más? ¿Qué más podemos conocer de la civilización? De Caral. Este emoji de acá, ¿qué te dice? Cuando ves este emoji de acá, ¿qué te dice este emoji? ¿De qué crees que vamos a hablar? Muy bien, vamos a hablar de quién descubrió la cultura Caral. ¿Quién fue el descubridor? O en este caso, como puede ver en las imágenes, ¿quién fue la descubridora de la cultura Caral? ¿Te acuerdas que al comienzo te estaba hablando un arqueóloga que hace muchos años había descubierto unas antiguas ruinas, unas antiguas construcciones? Aquí te presento al arqueóloga de la que te estaba hablando. Ella se llama Ruth Shadi. ¿Y sabes qué? Es peruana. Es peruana. Ruth Shadi. Actualmente todavía ella está viva. Y enseña en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y lo que siempre se le va a destacar a esta arqueóloga es que ella fue quien descubrió la civilización Caral. Que como viste en el principio, en el título de esta clase, la civilización Caral fue y es considerada la más antigua de toda América. Más antiguo que los incas, más antiguo que los mayas, que los aztecas, que todos, que todos, que todos. La civilización Caral. Y aquí está la descubridora Ruth Shadi. Sigamos. ¿Qué más podemos decir de la civilización Caral? Primero que nada, hay que destacar algo que es muy importante. Toda civilización, para que pueda desarrollarse, sobre todo, necesita de agua. Porque como ya habrás visto en algunas oportunidades anteriores, las civilizaciones, las culturas, necesitan de agua para hacer su agricultura. Cuando cosechan sus productos, cuando siembran, o para sus animalitos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Toda cultura, toda civilización, siempre necesita de agua. ¿Y de dónde van a conseguir el agua, profesor? De los ríos. Entonces, aquí vamos a ver una característica muy importante que tiene la civilización Caral, que le ayudó a que ellos se desarrollaran. Dice, se ubicó cerca a los ríos. Mira, tres ríos. Se ubicó cerca a tres ríos. Primero, el que ves en imagen. El río Fortaleza. ¿Dónde queda el río Fortaleza, profesor? En Paramonga, Barranca, en Lima. Ese es el primer río del cual los hombres de la cultura Caral iban y aprovechaban su agua. El segundo río es el río Pativilca, ya que también queda por ahí en Barranca. Y es justamente este río que ves aquí. El río Pativilca. Y el tercer río es el río Supe, que estás viendo aquí. Muy bonito, de verdad. Muy bonito río Supe, que también queda en Barranca. De estos tres ríos aprovechaban los hombres de la civilización Caral para obtener el agua. Y como ya te mencioné hace un momento, el agua se utilizaba para, muy bien, para la agricultura y para la ganadería. Correcto. Entonces, ya vamos viendo estos detalles, estos datos muy importantes, esta información muy importante con respecto a la cultura Caral. Pero sigamos, hay más, hay más. ¿Qué podemos decir también de la cultura Caral? Podemos preguntarnos, por ejemplo, ellos qué actividad económica realizaban. ¿Qué productos ellos comían en esa época? Y quizás nosotros también actualmente consumimos esos productos. Dice, la agricultura fue su principal actividad económica. Un dato muy importante, que quiero que lo tengas siempre presente, es que las antiguas culturas, las antiguas civilizaciones, casi todas, de verdad, casi todas, han desarrollado la agricultura como su principal actividad económica. Y en este caso, la civilización de Caral también lo hizo. Entonces, vamos a ver aquí los productos. Mira, ¿qué productos tenemos en la imagen? Por ejemplo, en la parte izquierda. ¿Cómo se llama esa primera imagen? ¿Qué producto es? Muy bien, es el maíz. El segundo, en la imagen del medio, ¿qué imagen es? ¿La identificas? ¿Logras poder identificar de qué producto estamos hablando? Correcto, cuando comes tu papita light, ¿no? Tu papita frita, la papa. Y este otro producto, el tercero, aquí en la mano derecha. ¿Qué producto será? Mira, es de color blanco. Aunque también parece un poco marrón. Bueno, te voy a dar una pista. Este producto se utiliza para fabricar la ropa. Se utiliza para fabricar la ropa. ¿Nada? ¿Todavía nada? ¿No la sacas con la pista? Te voy a enseñar otra imagen y estoy seguro que sí lo vas a sacar. Mira. ¿Cómo se llama ese producto? Que nace de las plantas y se utiliza para fabricar la ropa. Muy bien, es el algodón. Correcto, es el algodón. Pero profesor, me estoy dando cuenta de un detalle. ¿Qué pasó? Este algodón es de otro color. El algodón que yo conozco es de color blanco. Claro, claro que sí. Ese es otro punto. Esa es otra característica de la civilización caral. El algodón que ellos fabricaban no era de color blanco. Era de varios colores. Marrón, como viste en la imagen anterior. Y en este caso, otro algodón tipo medio naranja. Ya, entonces hay que tener en cuenta eso. En la civilización caral, ¿cuáles fueron los productos que ellos aprovechaban en la agricultura? Había más, pero estos son sobre todo los tres que más destacan. El maíz, la papa y el algodón. Ya, en este caso vemos a nuestra querida Ruth Shady apreciando el algodón de la cultura caral, de la civilización caral. ¿Qué más tenemos con respecto a la civilización caral? Si nos preguntamos, Profesor, ¿y quiénes eran los que gobernaban en la cultura caral? ¿O cómo era el estado de la civilización caral? Esto se parece bastante a la civilización, a las culturas que vimos anteriormente. ¿No te acuerdas de la cultura tiaguanaco, la cultura huari? Ya, déjame decirte que la civilización caral también fue un estado militarista. Otra vez, quiero que le preguntes a papá, que le preguntes a mamá, a tu tío, a tu tía, a tu hermano mayor que te acompaña. ¿Qué significa un estado militarista? Pregúntale con toda confianza, dile, ¿qué significa un estado militarista? Ayúdame, ayúdame, el profesor me está preguntando. Ya, muy bien, ahí tenemos en la imagen, ¿qué significa un estado militarista? Es un estado que está siendo gobernado o que lo gobiernan los guerreros. Justamente vemos en la imagen a un guerrero, ¿no? Un guerrero antiguo del Perú. Entonces, profesor, podemos decir de la civilización caral que los que salían a batallar con otros pueblos, los que se enfrentaban hacia otros pueblos, eran los que gobernaban. Muy bien, los que se enfrentaban, los que batallaban con otros pueblos, los guerreros, gobernaban en la civilización caral. Y a eso, ¿cómo se le llama? Estado militarista, porque viene de los militares y los militares son los que siempre luchan, los que siempre salen a batallar. Ya, muy bien, sigamos. Y esto es lo más característico de la civilización caral. Mira, el día de hoy vas a aprender, vas a conocer qué son las chikras. Suena un poquito rarito, pero el día de hoy vas a conocer y vas a aprender sobre esta técnica que ellos utilizaban, porque es una técnica. Dice, mira, mediante el uso de las chikras, que son las fibras vegetales que ves aquí en la mano izquierda, ellos reforzaban sus construcciones, como ves en la mano derecha. Te voy a explicar. A ver, primero quiero que observes que fijes tu mirada en la imagen de la mano izquierda. Ya, vemos a una persona que está con sus dos manos agarrando fibras vegetales. Estas fibras vegetales las sacan de los ríos, ¿ya? Esto lo que hacían era, hacían pequeños lazos así, los pequeños nudos así, los amarraban bien fuerte y los juntaban con piedras, ¿ya? Pasamos a la imagen de la mano derecha. Ahí están juntándolo con piedras. Estas fibras vegetales las están juntando con piedras. ¿Y por qué hacen eso, profesor? ¿Por qué los juntaban con piedras? ¿Qué querían lograr? ¿Por qué hacían eso? Aquí tenemos nuestra respuesta. Eso que viste hace rato, estas chicras, que son las fibras vegetales que lo están juntando con piedras, que vimos en las imágenes pasadas, adivina en qué parte de la casa están. Quiero que identifiques. A ver, ¿en qué parte de la casa están estas chicras? ¿Será, están en el techo? ¿O acaso estarán en la ventana, ahí en la ventana? ¿O están en la parte de abajo, en la base, en el piso? ¿Dónde están esas chicras? Muy bien, correcto. Están en la parte de abajo, en la base, ¿no? En el piso. ¿Y por qué crees que se pondrán esas chicras ahí en la base, en el piso? ¿Por qué? ¿Por qué quisieran reforzar sus construcciones, como dice ahí? Las utilizaban para reforzar sus construcciones. Ya, puede ser. ¿Alguna otra idea? Ya, también, muy bien. La respuesta es simple. Ellos reforzaban esas construcciones con las chicras, poniéndolas en la base de las casas o cualquier otra construcción que ellos hacían, para cuando vengan los temblores, cuando vengan los terremotos, cuando vengan los movimientos de la tierra. Tú sabes que cuando la tierra se mueve, empieza a moverse, a moverse, a moverse, cuando las casas no están bien construidas, ¡puff! Se caen. Pero mira, mira qué inteligentes fueron los de la civilización caral, que ellos reforzaban sus casas para cuando vengan los temblores, cuando vengan los terremotos, la casa no se cayera y se manteniera bien firme. Y profesor, ¿cómo es que reforzaban sus casas? Utilizando las chicras. ¿Y qué eran las chicras? Las fibras vegetales mezcladas con las piedras. Ya, nada más ni nada menos que para eso utilizaban las chicras. Ya, entonces, vamos a ver qué más podemos decir con respecto a la civilización caral, que cada vez se está poniendo más interesante. Ya conocimos la descubridora. ¿Te acuerdas quién era la descubridora de la civilización caral? Muy bien, felicitaciones. Ruth Shadi. ¿Cuál era la actividad económica más importante? Muy bien, la agricultura. ¿Y para qué se utilizaban las chicras? Ajá, correcto. Para evitar que sus construcciones, sus casas, se derrumben cuando hagan temblores o terremotos. Ahora, vamos a conocer las otras construcciones que ellos hacían. Porque, si algo podemos decir de la civilización caral, es que a ellos les gustaba bastante construir. ¿Ya? Entonces, te presento a la pirámide mayor. Hechos por los hombres de la civilización caral. Ahora, quiero que me respondas a esta pregunta. Y todos los que están ahí contigo acompañándote, quiero que me respondan a esta pregunta. ¿Por qué crees o por qué creen que se les llamó pirámide mayor a esta construcción que ves aquí? ¿Por qué crees? Muy bien, correcto. Vamos a leer lo que dice. Esta pirámide es la más grande de todas las pirámides, de todas las construcciones de los caral. ¿Cuánto medía, profesor? 18 metros de altura. Te imaginas, 18 metros de altura. Grandazo, grandazo. De verdad, enorme. Una casa de más de cinco pisos por ahí. De tres pisos, perdón. De tres pisos por ahí. De verdad, grandazo. Esta pirámide se le llamó pirámide mayor porque era la más grande, por el tamaño que tenía. ¿Y sabes qué se hacía en esta pirámide? Mira, dice, forma parte de un centro ceremonial. Esta pirámide era un centro ceremonial. Ahora seguro te estarás preguntando. Profesor, ¿qué es un centro ceremonial? ¿Qué se hacía en un centro ceremonial? ¿Para qué los hombres de la civilización caral necesitaban un centro ceremonial? ¿Por qué, profesor? No te preocupes. Tranquilo. Ahorita te voy a contar qué es un centro ceremonial. Mira, tú sabes que todas las culturas que hemos estado viendo hasta ahora adoraban a sus dioses, ¿verdad? La civilización caral también tenía sus dioses. Y en esta pirámide mayor iban y hacían rituales a sus dioses. Iban y adoraban a sus dioses. Iban y hablaban con sus dioses. ¿Y cómo se llama el lugar donde los antiguos hombres de las culturas iban y adoraban a los dioses? Iban y hacían rituales a los dioses. Ese lugar se llama nada más ni nada menos que centro ceremonial. ¿Ya? Entonces, esta es la pirámide mayor. La más grande y parte de un centro ceremonial. Sigamos. Otra de las construcciones que también se destaca bastante es la pirámide de la huanca. Pirámide de la huanca. Estoy seguro que tú has escuchado la palabra huanca varias veces. Déjame decirte que la palabra huanca es un apellido. Aquí en nuestro país hay varias personas que se apellidan huanca. Quizás tú tienes un familiar, un primo, un tío, un abuelo o un pariente muy lejano que se apellida huanca. O quizás tú mismo te apellidas huanca. Entonces déjame decirte que el día de hoy vas a conocer qué significa tu apellido si te apellidas huanca. O algún amigo que tengas por ahí pásale la voz y dile mira, mira tu apellido, tu apellido. Compártelo este video. Compártelo la información. Y sobre todo invítalo a que vaya a visitar la pirámide de la huanca en Barranca de la civilización caral. Dice su nombre se debe a que está alineada a una huanca. Profesor, ¿cómo es eso de que está alineada a una huanca? No lo entiendo. No te preocupes, no te preocupes. Quiero que miren la imagen que está aquí. Mira, la pirámide es la que está al frente donde están las personitas. ¿Ves? Ahí hay personas que se están tomando fotos que están tomando su selfie ahí en la pirámide. Mira, mira, mira. Acá, acá, acá. Donde está la flechita. Esta es la pirámide de la huanca. Y esto mira, 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 está de frente. Mira, está al mismo nivel. Está alineada. Es decir, que está al mismo nivel que está al frente de este trozo grande de piedra. Esta roca grande que ves aquí. Esta roca grande que ves aquí, esta piedra grande, ¿sabes qué es? Es una huanca. Nada más ni nada menos que una huanca. Entonces, si te preguntan qué significa la palabra huanca, qué significa el apellido huanca, es piedra grande. significa piedra grande. Y en la civilización caral hay una pirámide que está construida al frente de una piedra grande, al frente de una huanca. ¿Ya? Muy bien. Por eso entonces se le llamó la pirámide de la huanca. Eso significa una huanca. Ahora debemos preguntarnos ¿y por qué profesor la civilización caral habrá construido esa pirámide al frente de esta huanca, al frente de esta piedra grande? ¿Por qué lo habrán construido? He ahí el detalle, ¿no? Sería muy interesante que alguna vez salga una investigación que nos diga por qué lo han construido. Pero hasta ese entonces será todo un misterio. Ya. Muy bien. De esta manera chicas y muchachos terminamos nuestra clase del día de hoy con respecto a la civilización caral. Y como viste en el título la civilización caral era muy bien la más antigua de toda América. Eso fue todo por esta ocasión. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. No se olviden de copiar todo muy ordenadito en su cuaderno. Conmigo será hasta la próxima ocasión y recuerda evitar salir de casa lavarte las manos frecuentemente y sobre todo cuidarte porque cuando nos cuidamos demostramos cuánto nos queremos y sobre todo cuánto queremos a los demás. Muchas gracias. Chau chau.